y regresamos a su revista ecológica vip hoy me encuentro bastante acompañado de belleza que ya van a saber quiénes son nuestras invitadas el día de hoy no voy a estar solo hoy me encuentro acompañado también de mi querida compañera emily cadenas que vamos a estar aquí conversando con la organización belleza top san martín ana mendoza presidenta y ceo de esta organización y de animar arenas real señora imagen 2023 porque vamos a estar conversando varias cositas de la organización y también del concurso que este año 2024 real señora carabobo venezuela va a tener su presente edición anual así que bueno bienvenidas emily cómo estás hola que ver cómo están hola bellezas cómo están hermosas como siempre estamos muy felices de tenerlas aquí con nosotros para que bueno muestren toda su belleza y personalidad y para que el público conozca lo que son ustedes y todo lo que lleva a estos concursos tan importantes para nosotros bueno gracias gracias la invitación siempre el comisión ha sido este nuestra casa y bueno estar una vez más acá y en este segmento pues nos encanta nos encanta nos encanta y hablando de belleza que me recibió una belleza vamos a hablar después del programa vamos a conversar después del programa porque no porque no a mí me gusta bastante este tema me encanta bueno por eso quiero que nos amplias un poquito información para todas esas personas esas señoras que están interesadas en participar cuéntenos cómo podemos comunicar con ustedes y por supuesto cuáles son los requisitos sí sí como no en nuestra organización en este momento se encuentran en el casting para complementar los estados que estamos llevando para este evento que es real señora venezuela quiere decir que todos los estados como carabobos que estamos en el estado carabobos pues y todos los estados tienen la oportunidad esas señoras que a lo mejor les pasó por la mente se reina desde pequeña y fue un pasado el tiempo y bueno se consiguen que ya tienen una edad pues que quisieran pues también vivir la experiencia nosotros estamos para acompañarla en este sueño realmente somos hacedoras de sueño de belleza y bueno en esta oportunidad les tocó a ese grupo de señores en nuestra tercera edición rumbo a república dominicana y cartagena para el próximo año en este año vamos a llevar sólo a república dominicana a las señoras nos va a representar este año para este concurso que se llama mis ambas mundial mundial se realiza en diciembre irán niñas desde baby de todas las categorías mini pre tim tim miss y señora entonces bueno este año también tenemos categorías nuevas en nuestro concurso es real real señora real señora venezuela y real señora urb wow o sea hay varias categorías dentro de la señora dentro de la señora y cuáles son las diferencias dentro de esas categorías ok en señora bueno a partir de de 28 años hasta 60 y más ese más se lo acabo de poner este año ese más porque puede ser si tenemos una misma universo de 60 podemos tener una señora de 80 totalmente así que eso no nos va a limitar y también tenemos ahí estas tres categorías petit cuáles son las características tallar baja ok esa es la mía esa sería la mía es que ya te veo con una de petit ya se va a hablar que me anoto anotada anotada entonces desde los 28 años este forma parte de ese team verdad y luego viene la categoría señoras son señoras de más estatura también pueden ser de 28 hasta los como te dije 60 y más y la curvy si tiene una característica adicional que es su contextura su contextura más volumenosa que tampoco es un limitante hoy en día para nada para nada es un limitante entonces bueno estamos muy contentos de de llevar esta nueva categoría a nuestro concurso y pues esperándonos con los brazos abiertos es tu oportunidad es tu momento claro que sí así que no lo pienso comunícate por ORG belleza San Martín y pues que escribe por el DM que te estamos esperando a ti me encanta y también lo estábamos hablando hace unos minutos porque estamos en gira de medios representando esta organización y por supuesto invitándolas a ustedes a esas damas que tienen ese sueño desde hace muchísimo tiempo y que ya no hay límite de edad ya no hay límite de absolutamente nada ni de contextura ni de nada y usted puede ser la próxima en el cuadro de ganadoras porque no es una sola corona son tres coronas que ya vamos a hablar de una de las que está acá para que usted también se sienta en confianza y ella misma de su experiencia como ha sido usted ha reinado así que no lo piense mucho tiene la oportunidad a partir de los 28 años en adelante de participar y completar porque ya hay varias candidatas seleccionadas y este es el final estamos en el último casting la última convocatoria para completar este cuadro de participantes en el nuevo Real Señora Venezuela 2024 ahorita quiero conversar con Dalimar Arenas Real Señora Imagen 2023 para que nos cuente cómo ha sido este año de su reinado y por supuesto dar ese mensajito invitando a las próximas candidatas que pueden optar por estar en este nuevo cuadro de ganadoras Dalimar bienvenida muchas gracias yo me siento feliz aquí y bueno gracias por la invitación también pues la experiencia de este año ha sido magnífica creo que no voy a cansarme de invitar de invitar a cualquier mujer después de 28 años tiene la oportunidad de vivirla y que además va a ser siempre para crecimiento crecimiento personal crecimiento profesional de hecho y que justamente a veces venimos con otras carreras de base bienvenida sea en mi caso yo soy ingeniero también estudié derecho y bueno hago también diseño de moda y eso ha hecho que esta experiencia con el reinado haya podido pues tener una buena plataforma para que conozcan mi trabajo y además descubrir otras otras facetas que yo no me imaginé que iba a tener y justamente la organización Bellisatox San Martín me lo ha permitido y bueno es algo que por qué no multiplicar claro y un mensajito a esas personas que les falta como que ese empuje para poder meterse en el concurso que le puedes aconsejar a esas damas que nos están observando a través de nuestras pantallas el primer paso es lo más importante decídase a ella decídase a escribir decídase a presentarse una vez hecho el primer paso todo lo demás va a ser mucho más fácil ese es el 50% y además porque si hay potenciales que tenemos hay un potencial que yo tengo hay un potencial que tú puedas que tienes y que puedes de hecho verificar durante ese proceso de formación que no tengas miedo confianza y confianza que en la medida que vamos aprendiendo vamos haciendo más aparte de disciplinadas va creciendo en uno mismo y eso a veces suena como que muy trillado ten confianza en ti pero es que es verdad cuando crece la confianza te das cuenta de todo lo que eres posible de hacer todo lo que puedes hacer todo lo que puedes alcanzar yo aquí me siento feliz agradecida y yo sé que con un primer paso lo demás es más fácil ay que bellas esas palabras bueno yo creo que hasta a Emil le están inyectando lo que le faltaba a la mujer la vemos como próxima candidata verdad también total ella habla de unas palabras bastante significantes como son la confianza creo que una mujer que tenga seguridad y confianza ya lo tiene todo quiero ahora que me cuentes si de niña eras reina o es algo que nació ya con los años me tengo como la intriga yo tengo yo tengo una historia bonita de reina fui reina en primero segundo tercer grado hasta sexto grado luego fuimos creciendo y como me gusta estudiar pues lo mío era va a ser que tipo nerd si yo fui de la primera del salón etcétera pero no en reinados pasaron los años y nada me dediqué a otras cosas a mi carrera etcétera llego aquí porque de verdad me gusta la belleza y me gusta el arte y como empecé diseñando pues fue una oportunidad que me dieron en la organización cosa que no sabía que iba a poder más bien participar dentro de esa yo no solo vestir una reina también ser parte y si desde niña tuve mi corona de pequeñita yo sentí que era la reina de la casa hoy soy reconocida como reina y saben que decir que soy reina venezolana ya esto tiene una fuerza una fuerza bien bonita entonces si hay algo que había allí de la semilla y que en este momento ya 48 años que es mi edad pues mira he podido he podido realizar y me siento orgullosa y feliz de eso mi niña orgullosa de mi y eso es algo bonito ay excelente bueno ya para ir finalizando esta increíble entrevista llena de bastante motivación para ustedes profe coméntanos rapidito contactos hasta cuando es este último casting y un último mensajito para que más podemos esperar este año de la organización si bueno venimos con una nueva plataforma eso es algo que ustedes van a experimentar y van a transmitir a toda venezuela y el mundo nosotros estamos conectados república dominicana nos sigue está atenta a esa señora que va a ir el próximo año a su país a buscar la corona y somos siempre este muy muy visto así que nada o r g belleza talk san martín y pues ahí lo espero en el dm yo quiero yo quiero y ahí nos contacta sin embargo también puedo darle mi número personal que es 0412 501 99 04 Ana Mendoza para servirle para ser la reina para cumplir sus sueños y bueno y sobre todo esa transformación de lo que ustedes creen que no se puede a esta edad yo les voy a enseñar y les voy a dar el camino que ustedes van a experimentar y decir si se puede así que bellas todas las espero en este último casting que lo haremos en el executive suite valencia y que daremos por nuestros nuestras redes sociales daremos la fecha primero escríbenos desde ya ya espero la espero esa yo quiero y bueno este aunque parezca eso de comunas dieticas yo quiero este ese yo quiero no es de dieticas sino de ponerte bella cada vez más porque la belleza natural la tienes tú así es bueno y con toda esta información llegamos al final por esta partecita y usted tiene que seguir pegado a las pantallas de covisión y ya lo sabe que también puede suscribirse a nuestro canal de youtube para que siga en sintonía cada miércoles tras miércoles que le vamos a estar subiendo todos nuestros contenidos ya regresamos